Si tú no hubieras dicho siempre la verdad Si hubieras descartido cuando me llamé Si hubieras salvado con mi tema Sería también suena ser mejor montar Si no solo pensé al mar Ahora te empiezas a achar Si tú supieras lo que voy a sufrir por ti Teniendo en la realidad que sin saber por qué Tú no me llamas, si quieres saber No pones de tracar, me estás salvando ya Si no solo pensé al mar Ahora te empiezas a achar Ahora te empiezas a achar Y ahora te empiezas a achar No pones de tracar, me estás salvando ya No pones de tracar, me estás salvando ya No pones de tracar, me estás salvando ya Si no supieras te amar Ahora te empiezas a achar Si no supieras te amar Ahora te empiezas a achar Gracias Gracias Aplausos Aplausos Aplausos